chicos bueno, ahora estamos en un nuevo video ya me recopilé de mi garganta hoy estamos en una nueva reacción de un nuevo tema que subió hace reciente una dupla muy rara de Bobby y Sevenkane ustedes saben que Sevenkane con Madre Cumbia y Bobby y Madre Trap no sé si le veo mucho en este tema, se llama el tema es de Bobby lo invitó a Sevenkane así que bueno, está bien para cambiar un poco así que vamos a escuchar a ver bueno, empezamos con este video muy bueno se ve que Bobby está tomando porque lo dejó una mina acostado creo que acostado Sevenkane porque está acostado y bueno, a ver, vamos a seguir no sé cuánto tiempo me doy aprovechemos el hoy porque soy hoy porque soy baby, tengo el alma desiratada no me ve bien la mirada tapada siempre peleando por alguna pavada cuando te beso no le sigo nada sé que la vida no es cuanto dejada tampoco pesadilla pesan las alas ya no confío en ninguna palabra palabra calabra cuando se va del adicote usa mi brazo la verdad empezó muy bueno el tema yo no detenía mucho no lo escuchó el tema lo escuché recién la primera vez que lo escuchó él tiene una buena combinación la verdad no es un tema está mal en baby es un cantante canta muy bien me gusta mucho baby es un cantante que tiene alto flow canta muy bien el trap más que escuché piso me encantó muchísimo piso con eco pero bueno es un tema no es tanto de trap bueno no vi la parte de trap porque es un tema tranquilo creo yo no va a durar mucho la reacción porque el tema no está largo ya voy un minuto pero el tema está muy bueno la verdad bueno se ve que baby tenía una chica y se fue y baby le está expresando lo que quería y lo que ella le hizo se hará separado por algo o algo que hizo baby o porque la mina está re loca pero bueno la verdad el tema me está gustando mucho el estrellillo y yo siento como que si la veo un par de veces se me va a pegar más y cada vez me voy a aprender más no se entiende mucho la letra pero sí entiendo lo que dice baby así que bueno será juego de manzana o será whisky de verdad hay que averiguarlo eso la verdad me gustó mucho su entrada me gustó mucho darte lo que alguna vez pediste ya no ando triste sé que no vale tanto que era baby que boludo y yo solo yo sé todo lo que pasé como coroné con solo mi fe ahora no ven como cambian ella no espero nada de nadie y listo ahora ya me dejen visto si creen que no me recito puedo andarme hasta mañana si sé que esta noche me hablaré y listo de acuerdo yo creo que saben que no tenía ni un poco de posibilidad que cante con babi porque babi es trap trap y saben que hace trap pero como más suavecito por la misma voz pero la verdad me está gustando mucho la verdad este tema nunca pensé que me hubiese gustado tanto lo que estoy notando es que me confundo mucho con las voces porque babi y saben que en este tema están cantando muy iguales no sé distinguirlo ahora no sé si canta 7k o babi pero la verdad el tema me está gustando mucho lo que es la superficie en como cantan el tono de voces está muy bueno el tema y la verdad me está gustando muy bueno el tema la primera vez que hago una reacción sin escucharlo primero pero bueno bueno chicos así terminó el video un video estuvo muy bueno porque a mi me gustó el video el tema estuvo muy bueno en la editada me confundía mucho porque en este tema los dos cantamos igual pero la verdad la combinación de babi y saben que no tenía ni un poquito de posibilidad pero la verdad me gustó mucho el tema y bueno chicos espero que os haya gustado este video y nos vemos para una reacción nueva y dale like si quieren que suba un video de fornato así que nos vemos adiós chau Gracias por ver el video.